... Bueno, hacía una canto reloj con bicicleta a todo terreno... ...y que consiste en, como dice el nombre, le da la salida con el reloj... ...y hace una cantidad de kilómetros, 18 kilómetros en concreto... ...se le marca el tiempo, el que haga mejor tiempo, pues el ganador... ...y bien, ha salido todo bien, más o menos como teníamos previsto... ...ha habido participación, cada vez viene más gente de fuera... ...y contentos, nosotros estamos contentos, la gente contenta... ...y aquí estamos ya que se ha acabado tomando una cañita... ...ahí veo cuatro mujeres, una del pueblo... ...ha habido también chavales, juniors, cadetes... ...y está cogiendo esto, un poquito de aliciente que es lo que queremos... ...y bastante bien, y se han ido muy contentos, muy contentos... ...la gente de fuera, que es lo importante... ...y muchísima participación local... ...ha habido, creo que son 77 corredores, quizás... ...más de la mitad eran locales, más de la mitad eran locales... ...bien, muy bien, nosotros muy contentos, y ya está". "...con nuestra parte muy contentos, muy satisfechos también... ...con la labor que ha hecho el Club ETT... ...y bueno, al final una gran afluencia de participantes... ...y también de personas". "...desde la edición de deporte también muy contentos... ...con la realidad como ha ido... ...y con la buena disposición del Club ETT, Protección Civil... ...y todo el que ha colaborado en la prueba... ...contento porque no ha pasado nada, ha habido muchos premios... ...muchos premiados de Fuentes... ...muchos chavales con muchas ganas de que se siga haciendo esta prueba... ...y bueno, siempre con el buen entendimiento... ...entre la delegación y el Club ETT... ...pues vamos a seguir trabajando para hacer pruebas... ...porque finalmente tenemos una quedada nocturna en agosto... ...no se va ni tanto de feria... ...desde aquí, desde esta plataforma pues... ...llamo a que entren un poquito... ...que prueban en su casco con sus luces... ...que el día 12 de agosto... ...hay una quedada nocturna... ...que ya, que acaban en el sprint... ...por mi parte muy contento, como ha salido la carrera... ...agrecer otra vez a Pachi y al Club ETT... ...como no, a Protección Civil... ...que ha estado en los caminos... ...y bueno, y a seguir trabajando... ...para llenar este verano... ...de deporte y de muchas actividades".